Pero comencemos con el análisis. A ver, la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro de la Ciudad de México el pasado 3 de mayo, perdón, pero no fue un simple accidente ni un atentado. Fue una tragedia que se originó en medio de una triangulación entre los intereses económicos de una oligarquía voraz, los intereses cortoplacistas de una clase política ambiciosa y una forma del Estado neoliberal. ¿Fue responsabilidad del Estado y en concreto de la alta burocracia en turno del gobierno de la Ciudad de México? Sí, pero la responsabilidad no para en ella únicamente. Debe quedar claro que este hecho dejó al descubierto otra vez esta articulación entre los intereses económicos. Asimismo, esta tragedia no es un hecho aislado, tristemente. Forma parte de un grave deterioro social que ha vivido México durante las últimas cuatro décadas. Por una parte, este deterioro hunde sus raíces en la forma despiadada de acumulación de capital. Ha dejado un rastro de barbarie social muy marcado, muy marcado. Ahí le va. Servicios públicos deteriorados por restricciones al gasto social o quebrados intencionalmente para ser concesionados o privatizados. ¿Qué me dice un régimen laboral basado en la superexplotación del trabajo? La precariedad, la informalidad laboral en el 60% de la población es pobre al igual que el 50% de la juventud. Más de 200 mil muertes por la pandemia. Todas a causa de un deterioro del sistema de salud pública que se viene arrastrando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Un contexto generalizado de violencia social caracterizado por feminicidios, narcotráfico, desapariciones, asesinatos de ambientalistas, de activistas, de periodistas. Bueno, saqueos, fraudes de los recursos públicos, despojo de territorios, desplazamiento de comunidades a causa de la minería, de la agroindustria, del narco, la contaminación, la devastación ambiental. Bueno, una fragmentación muy marcada entre una muy reducida y dinámica esfera de alto consumo y una gran esfera de consumo marginal. Obligada, entre otras cosas, a padecer el hacinamiento en transporte y en vivienda. La responsabilidad de lo ocurrido el pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro de la Ciudad de México no recae únicamente en la política. No, también en los miembros de esta oligarquía, quienes obtuvieron millonarias ganancias de la construcción y restablecimiento, restablecimiento de esta línea del metro, que seamos claros, se cayó en pleno funcionamiento. Como siempre un gusto, como siempre un placer.